Hoy como todos los 6 de abril, se celebra según declaratoria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Internacional del Deporte para el Desenrollo y la Paz esto como una herramienta facilitadora para la plenitud del ser humano Para la ONU, el deporte significa un aporte oportuno para el desarrollo de la paz y el progreso de la nación Según la UNESCO, se calcula que por la falta de actividad física, 3,2 millones de personas mueren al año Tomo las palabras de la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova cuando dice que el deporte es un modo de incluir a todos Es por eso que se toma esto como una oportunidad de poner en relieve de importancia al deporte como una forma de pasión de la nación alimentándose de valores como la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, la honradez entre otros muchos valores que enriquecen esta tan grata disciplina Muchas gracias Nos vemos en el próximo video explicando Días Internacionales Según la UNESCO